Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a las y los periodistas. Es importante para nosotros, los tres senadores de Nuevo León, comunicarles una carta que nos han hecho llegar las y los alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey, en donde nos están pidiendo algo que para nosotros también es muy importante. Nuevo León no es un estado de segunda, es un estado de primera. Es el epicentro de la economía mexicana. Merecemos respeto por la dignidad de nuestra gente y merecemos la atención necesaria del presidente de la República. Esta carta dice así y voy a dar lectura. A los tres nos las mandan. Nuevo León está hecho de una gran historia construida por mujeres y hombres comprometidos con este maravilloso estado. Es una comunidad pujante en su desarrollo y ejemplo de trabajo y vanguardia en todas las instituciones públicas y privadas a las que orgullosamente pertenecemos. Los alcaldes firmantes que tenemos la oportunidad de servir en los municipios metropolitanos queremos externar nuestra preocupación y hacerla llegar como una exigencia ciudadana de problemas recurrentes ocasionados por fenómenos meteorológicos. La fuerza de la naturaleza en momentos de pandemia hace más sensibles las carencias esenciales de las familias de Nuevo León. Por lo anteriormente he descrito y conocedores del ámbito de sus competencias constitucionales, es decir, los tres senadores solicitamos los alcaldes metropolitanos tengan a bien, nos ayuden a gestionar una audiencia en calidad de urgente con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos para exponerle estos cinco puntos. El primero es con la participación del gobierno del estado y de los gobiernos municipales disponer lo conveniente para la atención inmediata a los nuevo leoneses afectados por el huracán Jana, particularmente por el daño a su patrimonio, pérdida de enseres domésticos y seguridad social. Dos, mantener el apoyo de las fuerzas federales para la continuidad del plan de auxilio a la población civil. Tres, autorizar la ejecución del proyecto metropolitano del arroyo del Topo Chico, desasuelve desde el río Santa Catarina y río La Silla, asignando los recursos federales necesarios para su implementación. Cuatro, construir el plan integral de drenaje pluvial para el área metropolitana, que prevé el manejo de aguas de lluvia, drenaje pluvial y la administración integral de cuencas y subcuencas hidrológicas del estado. Cinco, asignar recursos federales para reparar y reconstruir la infraestructura pública dañada por las intensas lluvias. Esta carta que nos mandan, lo firman los alcaldes y la alcaldesa de Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Santa Catarina, San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza. Repetimos, nosotros estamos en el mismo sentido de urgencia de las y los alcaldes de Nuevo León. Necesitamos atención, lo exigimos y pedimos desde aquí esta audiencia al presidente de la República. Pues como lo externó mi compañera Indira Kempis, el día de hoy recibimos de los alcaldes peticiones muy formales que tienen que ver con el huracán Jana. Este huracán trajo catástrofes a los estados de Tamaulipas, de Nuevo León y de Coahuila, dejando daños innumerables en enseres domésticos, en gente damnificada, en par vial destrozado. Desafortunadamente hubo hasta muertes. El llamado es muy puntual al presidente de la República, porque estos tres estados son los que más le ponen al país. Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila llevan 40 años poniéndole a la federación un dineral. Y hoy que los ocupamos, hoy que nos surge el apoyo del gobierno federal, le pedimos al presidente que no nos dé la espalda. Hoy que requerimos el fondo, el Fonden, para poder reactivar la vialidad y ciencientas o miles de casas inundadas, damnificadas, pedimos celeridad. Creo que es clave mencionar que van nueve meses que los gobernadores le piden audiencia al presidente. No los atiende, no los atiende, pero sí atendió a una abogada laboral parista que está haciendo daño en la frontera. Hoy le pedimos con todo respeto que nos atienda también a este grupo de senadores preocupados por el JANA, para que podamos pronto echar a andar los trámites y los procesos y el recurso llegue a Nuevo León y también, por qué no, a Coahuila y a Tamaulipas. Deseo la palabra al senador Víctor Fuentes. Muy buen día a todos. Como ya lo han comentado mis compañeros, estamos unidos en esta propuesta que han hecho los alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey, donde se sufrieron muchas afectaciones por el paso del huracán HANA. Cabe la pena mencionar que no solamente las afectaciones son en la zona metropolitana, sino también en diferentes lugares del Estado, donde se sufrieron daños a la infraestructura, especialmente la infraestructura vial y, lo más importante, daños en casas de habitación, daños en los hogares de muchos neoloneses, que requieren de la asistencia inmediata del gobierno federal a través del Fondo Nacional de Desastres para recuperar el patrimonio perdido. El día de ayer el gobernador del Estado mandó lo que es el primer paso para la activación del procedimiento, que es la solicitud de declaración de desastre natural. Una vez que el gobierno de la República dé contestación al mismo, se tendrá que continuar con los procesos establecidos para llevar a cabo la recuperación del dinero, del FOTEN, y posteriormente la reparación de los daños. Si bien los recursos del Fonden del 2018 a la fecha han bajado sustancialmente, casi en más de un 80 por ciento, como quiera son suficientes para poder atender las necesidades de manera inmediata que se tienen para la recuperación de los daños, la reparación de los daños y la recuperación del patrimonio perdido por muchas familias de Nuevo León. Es muy importante que se realice el procedimiento en los términos de la ley, para posteriormente, como lo ha comentado mi compañera Indira y mi compañero Samuel, exigir al presidente de la República que atienda a las autoridades constitucionales como nosotros tres, al gobernador y a los alcaldes de Nuevo León y hacer un planteamiento, primero, de recuperación y segundo, de realizar obras mayores para evitar que estos daños se sigan generando cada que tenemos tormentas o huracanes en Nuevo León que tienen una relativa frecuencia. Es también muy importante, y quisiera concluir con esto, que una vez que lleguen los recursos, que hacemos votos porque lleguen, sean aplicados de una manera ejemplar, de una manera transparente, con rendición de cuentas, que se formen comités de transparencia ciudadanos adecuados para que no se roben el dinero, porque en Nuevo León, lamentablemente, hemos tenido muy malas experiencias de actos de corrupción con los recursos del Fonden. Tan solo recordar los que llegaron al gobierno de Nuevo León en el ejercicio de Rodrigo Medina, miles de millones de pesos que no tuvieron, lamentablemente, los alcances y la utilidad pública que les hubiera gustado a los neoloneses, por el evidente manejo corrupto que se tuvo de estos recursos por parte del gobierno de Medina y otras autoridades. Muchas gracias. ¿Pregunta? Muchas gracias. 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 Gracias.